La variante Omicron se volvió ampliamente dominante en Estados Unidos al ser responsable de 73.25% de las nuevas infecciones de COVID-19 durante la semana que terminó el 18 de diciembre, de acuerdo con datos de las autoridades sanitarias del país. Extremadamente transmisible, Omicron rebasó a la variante Delta en pocas semanas, pues representa 96.3% de los nuevos casos en tres estados del noroeste del país, Oregon, Washington y Idaho, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esta variante se ha extendido a gran rapidez dado que en los siete días previos que acabaron el 11 de diciembre, Omicron estuvo detrás del 12,6% de los contagios, frente al 87% que supuso Delta. Ante el aumento de los casos y las hospitalizaciones en las últimas semanas, algunas ciudades estadounidenses han anunciado nuevas restricciones. Por ejemplo, en Washington, D.C., la alcaldesa Muriel Bowser ha impuesto un nuevo mandato de llevar mascarilla facial en lugares públicos cerrados a partir de este martes y que durará hasta el 31 de enero, después de que la urbe experimentara el mayor número de contagios diarios desde el inicio de la pandemia.